con martín lópez buenos hijos para carlitos solís, para el chino que le gusta esa melodía, para todos los de UPS Ray en Fontana, California probando su lino voy a verte con otro amor así soñando tanto yo me quedo indiferente lo que voy entre los dos murió para siempre tuve que sufrir para olvidar todos los falsos juramentos y mi hijo crecía morí de ser poniendo tanta agua morir de amor fingiendo estar alegre queriendo amar y estar indiferente y diferente hipocresía es mi sonrisa donde son del llanto mi cuerpo tiene que perfume tuyo que me recuerda como estoy sufriendo como estoy sufriendo y que de cero yo me estoy muriendo en el cielo es mi sonrisa y que Hope son de la nombre que la esperanza y division Comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé irreverente Si al lado de ella vives tan contenta No hago falta más ¿Luchar para qué? Te amo más que a mi vida Y mi hipocresía Morir de ser teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que desciendo Yo me estoy muriendo Gracias Bueno vamos a continuar y vamos a invitar a Vero Vero y Núñez ¿Qué hago no mira? Bueno Bájalo los nuevos efectos Es que lo más lo que pusieron es Gracias Gracias